Absalón. Absalón también era hijo del rey David, eran tres hermanos. Absalón, Tamar y Amnon. Absalón mató a Amnon. Tanto en el texto bíblico como en el libro de Fidel. Hemos hecho una gastación de la obra. Creamos en el predomino. No hemos venido aquí a reclamar las ángeles de mi hijo David. Ni a romper las emociones de mi hija Sala. ¿Se lo mató? No, estamos aquí por el encargo. Fernando Crespo, el tenor de la casa de Cefalía y Granada, nos expliqué a la bomba y llamó una palmera. Era un palmero, tanto que ninguna. Que hiciésemos una obra para recordarle a que nada su pasado se falló. Y aquí tenemos la luna, que se nos ha olvidado. Iván y yo pensamos que enamoraron romance. El romance entre el tiempo y el recuerdo. Porque siempre que recordemos, el amor perdida es el eterno amor. Y le dedicamos a nuestra romance, a amor y a la nada. Yo soy el recuerdo, amor, y si navego en tu silencia, Cuidado en tu silencia, si camino en tu silencia, hábito resalda, si sueñas que me olviden. Amor, si sueñas que me olviden. Despertar. 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 Y que me... Que me... Despertar. Para volver a ser... Un gran hogar. Un gran hogar. Donde vive la ciudad. Una gran verdad. Para que la hable el siguiente. Un gran amor. Para que lo diga. Que no hay. No hay lo normal. Que ser un olvido en el corazón de la vida. Que no hay. Que no hay lo normal. Que no lo hay. Que amar. Querer amar. Y decirle al amor, te quiero, y que responda al siguiente, porque eso no lo da. Todos somos el olvido de alguna forma, todos, todos tenemos un vacío que nadie puede llenar, que nadie quiere llenar. Tanto, hombre, padre, madre, madre, hermana, amigo, amigo, amante, puza, amigura, todos somos el olvido de alguna forma. Bienvenido al olvido, bienvenido al amor, bienvenido al fórmico. Amén.